Letizar un mensaje de todo esto, ¿cuál es? Fue impresionante, fue bárbaro, fue bárbaro. Todo muy atendido, muy contenido. Tano. Yo diría que nuestro lema de cuando arrancamos fue, metimos ahí cultura, afecto y solidaridad, y creo que se dio, eso es muy importante, no es poca cosa, ¿no? Creo que tiene que ver con lo que nos puede, con lo que a uno le gustaría, con lo que nos puede cambiar las pálidas que uno ve que hay políticas sociales y económicas, ¿viste? Depende de ese afecto y de esa solidaridad que sea más gratificante vivir en esta hermosa tierra que tenemos, ¿no? Que nosotros mismos nos encargamos de compartir, y para empezar. Y para empezar. De Villarino a Sudamérica y para ir arrancando. Hola, The New Music, bueno, momento tan esperado. Los ganadores del rock and rollazo están acá, directamente de Villarino, de Juan. Bueno, muchas, pero muchas felicitaciones, chicos. Preséntense. ¿Cómo andan? Bueno, muchas gracias. Yo soy Facundo, de Juan. Pichi. Santiago Bajista, de Juan. Hay de mí, hay de tiempo que ha pasado y queda. No, no me di, no me di cuenta que estaba fuera. No, no me fui, como no esperé que me dijera. No, no debí, no debí encerrar. Cuéntale un poco cómo se formó la banda, cuándo, por qué. Bueno, te voy a contar de por dónde somos. Sí, sí. Somos de un lugar austral de la provincia de Buenos Aires. Y la banda se formó en el 90. Incluso hemos llegado a tener cinco integrantes. Ahora somos la base de la banda, que siempre estuvo. Y, bueno, es lo que se ve ahora. Y no sé qué más quería. ¿Qué se formaron? ¿En el secundario? Sí, saliendo del secundario. Saliendo del secundario. ¿Qué son conocidas del mismo barrio? Y somos de un pueblo un poco chico, así que nos conocemos todos. Así que conocemos a toda la gente del pueblo. Bueno, él, yo en realidad soy nativo de Junín. Claro. Yo me salí de un pueblito por ahí. Sí, sí, sí. Y me fui a vivir después al sur. Y ahí lo conocimos a él con mi hermano. Claro. Y ahí lo conocí a mi hermano. Ahí lo conocí a tu hermano. Mi hermano, sí, nos presentó el médico. Claro, sí, sí. Y ahí empezaron con gente que busca gente, ¿no? Y me encontraron a mí y ahí empezó la historia. Sí, sí, sí. ¿Y el nombre de dónde sale? De Juan. Bueno. Sí. El nombre es largo. En realidad, la banda se llamó en algún momento de Juan y la banda de la Cucharita. Ese fue todo el nombre de la banda en algún momento. En realidad era porque cuando arrancamos la banda con él, arrancamos tocando justamente con cucharas. Tocamos con cucharas y Bidoni fue, sí fue arrancando la banda. La primera sesión de grabación tenés que contar. Es interesantísimo. Antes de ser integrante de la banda. Ficamos un dúo en realidad. Ficamos Bidones y Terra Criollo. Exactamente. Y van a cucharas usadas para pegarle los Bidones. Sí. De ahí los cucharitas. Y el técnico de grabación era el hermano. En la primera sesión, el primer demo que quisimos hacer se nos durmió. Así que fue un fracaso. Y cuando le fuimos a buscar, había terminado la cinta y estaba dormido en la cama. Y ahí le dijimos, vos no sos más ingeniero del sonido, ahora sos bajista. Peor hubiera sido ser representante. Sí. Le fuimos buscando jugar en la banda y le quedó esa bajista. Y el nombre de dónde va saliendo. Bueno, después la banda de la Cucharita nos puso la gente. Empezamos a tocar así, tocábamos, tocábamos, tocábamos así con las cucharitas. De Juan fue el nombre que dijimos nosotros. Para la banda. Con respecto a dos personajes de allá, que son dos maestros para nosotros. Son dos Juanes. Se llaman Juan y bueno, son dos personajes del pueblo. Como hay en todos lados personajes, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, entonces, de Juan como pertenencia a esos personajes. Que aparte son como un ángel para nosotros. Entonces quedaba de Juan y la banda de la Cucharita que se hacía un choclo bastante largo. Y bueno, a lo largo del camino fuimos sacando y quedó. Igual la Cucharita sigue estando. O sea, ya somos la Cucharita. Claro, sí, sí. La Cucharita va a estar siempre en la batería, en el bombo de la batería. Sí, 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 está presente. Se llama la Cucharita. No es el estudio. Claro. La Cucharita, que eso nos lo vamos a dar más. Cucharita, que eso nos lo vamos a dar más. Todo lo que hacemos, lo hacemos para la música. Viven. Sí, sí. ¿Ensayan seguido y toda esa historia? Ensayamos seguido en lo que sea más ensayo creativo, digamos. No nos atormentamos con el ensayo... Rutinario. Claro, rutinario. Claro, sí, sí, sí. Siempre acá se comentan dos cosas, ¿no? Sobre todo con los chicos que vienen del interior. Una es la tan famosa clásica que Dios atiende en Buenos Aires y la otra que si hacer rock en Buenos Aires es difícil, imaginate en el interior del país, ¿no? O sea, ¿cómo es la historia verdaderamente? Y sí, realmente es difícil. Los canales de conexión son complicados, hay que estar acá. Y bueno, esto por eso fue bárbaro que el rastrillo traiga un poco así. ¿Cómo definen la banda musicalmente? Pop. Pop. Nuestra banda es pop. Nosotros la hemos dado a llamar Pop Estepario. Es el nuevo Pop Estepario. ¿Alguna diferencia con el libro? No. Tiene que ver con el lugar donde vivimos. Y es un lugar de transición. El lugar donde vivimos no tiene ni hermosas montañas, ni hermosas laderas, ni hermosos lagos, ni hermosas playas. Es la estepa. El árbol más grande es así y tiene espinas así. Y el viento sopla todos los días y la tierra nos deja ver entre nosotros. Y bueno, y la dulzura es árida. No va a venir, va de tiempo y ya no espera ni casa. Ni la desquiciará, nada estúpida, porción de nada. Cómo decir, cómo ver, cómo sentir, cómo si el tiempo es llamar. No, no debí, no debí encerrarme donde estaba. Aunque no se firmó. ¿Qué seguir tocando ahora? Yo seguir tocando. Tocar y seguir trabajando. Yo nada más que seguir trabajando. Sí, tocar más que antes. Sí, sí, sí. Más cómodo como... Digamos que... Un sueño a tocar así. Seguir tocando básicamente. Digamos que están más cerca ya del trabajo a editar. O sea, ya de hecho tienen un contrato para grabar directamente. Claro, tenemos un contrato. Ahora es como que lo meten en un estudio grande. ¿Y qué le genera todo eso? O sea, ¿les da la idea de hacer nuevos temas? ¿De tener arreglos en los temas viejos? ¿De dejarlos así como está para tener referencia de una época de ustedes? Por ahí actualizaríamos algunas cosas. Hay temas viejos. Yo creo que sí, nosotros tenemos... Pasamos por ahí. Queremos agarrar temas viejos, actualizarlos, al sonido nuevo de la banda. Es diferente por ahí al que teníamos antes. La teníamos un quiebre en algún momento de la banda y cambió totalmente el sonido de la banda. Así que por ahí esos temas viejos que vamos a traer, nos emocionan ahora. Que nos dan miedo algunos de los temas. Sí, de ser quinteto pasamos a hacer un trío. No nos vemos más como antes. Y aparte, como arrancamos en el 90, tenemos mucho material que dejamos de usar. Y un poco de material que hemos renovado. Pero lo que estamos haciendo ahora está un poco lejos de lo que veníamos haciendo. No mucho, pero bueno. De hecho, pasar de ser un quinteto a un trío, eso habla de una diferencia. Sí, sí, sí. Chicos, muy contentos de que hayan estado por acá. Sí, también. De uno que... Súper grande. ¿Qué le separa el futuro así en los primeros términos? O sea, ¿ya tienen que grabar inmediatamente o tienen el tiempo? ¿Ustedes pueden medir el tiempo? Todavía no sabemos bien. Ahora vamos, creo que ahora vamos a ir al estudio. Ahora tenemos la reunión. En el estudio, ahora salimos de acá y nos vamos para el estudio al pie. Vamos a estar con Lito Cohen. Sí, sí, sí. Así que bueno, ahí será la planificación de lo que viene. Claro, sí. Y yo que pensaba que mi secreto era el vino. Que mi secreto más profundo era rendirme a tus pies. En cada ángel que se quiebra hay un hilo de luz que vuelve a ser oscuridad. Ni pensar que se ponga de tu lado, que si no inclinamos la balanza nadie la va a inclinar. En cada ángel que se quiebra hay un hilo de luz. Desespera, canta mierda que pisamos. Desespera, canta mierda, canta mierda sin probar. Desespera, canta mierda, canta mierda, canta mierda sin probar. En cada ángel que se quiebra hay un hilo de luz. Ni pensar que se ponga de tu lado, que si no inclinamos la balanza nadie la va a inclinar. En cada ángel que se quiebra hay un hilo de luz que vuelve a ser oscuridad. Desespera, canta mierda que pisamos. Desespera, canta mierda, canta mierda sin probar. Desespera, canta mierda, canta mierda sin probar. En cada ángel que se quiebra hay un hilo de luz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!